¡Adiós! 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 No me vayas de este mundo recolviendo vacíate a pobres en el baño con lo que quiera otro se le dan los ritmos porque uno vuelto se lleva en un centavo Por más el barrio no la vida no la compra lo que se da en esta tierra aquí se queda por ese gozo aquí el ratito que me toca mientras yo viva a ti me gasto lo que tengo si tengo lucha y yo me gasto y ser bonita de estar bien con esos brazos todo lo pego porque tienes que sufrir por estar bien desde el océano y en las vivencias me dejan vivir porque la gente sufre cuando me doy gusto si ya la tengo en el bolsillo porque es mía nadie se tiene que meter por mi mundo que cada quien viva su vida yo la mía nadie se tiene que meter por mi mundo que cada quien viva su vida yo la mía que bonito que bonito vamos a apoyar a estos muchachos bastante ok